Luego de la captura de supuestos integrantes de la banda delincuencial Los Cortineros, quienes se dedicaban al hurto de residencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, entre ellos Buga, a quienes se les atribuye más de 40 hurtos, las autoridades hacen importantes recomendaciones y la invitación a las víctimas para que denuncien a estos delincuentes. En primer lugar, haya sido víctima o no, no le abra la puerta a cualquier persona que llegue con alguna excusa queriendo ingresar a su casa, hasta que no esté completamente seguro quién es y qué va a hacer. Es importante que los ciudadanos, los dueños de las residencias, cuando vayan a salir, dejen claro a las empleadas, a los hijos, de que no le abran la puerta a ningún extraño. Personas que llegan a pedir información, personas que lleguen a averiguar sobre el residente de las residencias por ningún motivo, si no los conocen, les abran las puertas, porque es de esta manera que están ingresando a las residencias. Como siguiente medida, deje instrucciones claras de no abrir la puerta a extraños. Si debe salir de su casa, pues según las autoridades, los hurtos a las residencias ocurren casi siempre por exceso de confianza. Para solicitarle a toda la ciudadanía en general de que nos ayuden con este tema de los hurtos a las residencias, esto se está presentando producto de la confianza de los ciudadanos, son personas que en la mayoría de los casos lo que hacen es envolver a los ciudadanos, obviamente pues engañarlos y de esta manera logran ingresar a las residencias y en las residencias ya obviamente ya se utilizan armas de fuego, ya se entra pues a ubicar las prendas lo más valioso que se tenga en el momento y a desocupar las casas pues lo más rápido para evitar la acción de las autoridades. Si usted ha sido víctima de ladrones que se hicieron pasar por integrantes de una empresa de cortineros, no duden en tablar su denuncia. Estamos recibiendo denuncias de parte de los afectados, esperamos poder continuar dando resultados positivos referentes a este tema. La policía espera que siguiendo esas indicaciones la comunidad se proteja y el resto de los criminales sean atrapados. El Gabla del Departamento de Policía Valle logró la captura de Alias John, quien sería el encargado de cobrar los dineros producto de extorsiones que se realizaban a nombre de la banda criminal Los Urabeños.